¡Hola gente de YouTube! Aquí estamos en un nuevo video más para este canal, yo soy Tawil y pues aquí estamos con la Demon, con Regina, con el pollón, con la pachito y blablabla. Se te olvidó de decir, yo soy Saúl, alia la rata, así que. No, no, fíjate que no. Y pues en este video Demon me va a apostar su cama miada en un pvp tóxico. La neta si esta miada muchachos. ¿A poco si Demon esta miada Demon? Si, el chile si, pollón la mio. Oh, bien fresco. Me va a apostar su cama en un pvp, si yo te gano Demon. Y te le gano a Demon, Demon me va a dar el pollón, aparte me va a dar su cama. Así que Demon quiero que se pongan truches Demon ustedes, porque si no le voy a dejar un 7-0 Demon, eh. Y esa pinche risita te la voy a quitar. Y te voy a ganar, te voy a ganar la cama, el pollón y todo. Será salida Demon, eh. Cuidado con el Brian Demon, eh. Mete rojices el Brian. ¿Dónde? Ahí. Ahí ya lo vi. Oh, le metió una rojiza. Epa, uno por uno pa. Esa que sí. Le metió una rojiza al wey que esa se escondió como la rata asquerosa pestosa del cartería. Esto no era parte del trato. Esto no era parte del trato. Demon. Demon, esto no era... ¿Qué pasa? 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 La rata esa, mamiquista. Debe estar aquí la rata. Esto no era parte del trato. Ay, mendiga rata. Rápido, mátalo. Ay, no debes poder ni una. Quisiera matarlo, quisiese, pero no. What the fuck? Ay, la hija de vida, rápido, rápido, quítese. Regina, ¿cómo le hacen tanto para voltear tan rápidamente? ¡Ah! No puede ser que ni una le dé. ¡Ah! 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 Rojiza, pa, rojiza. Buenísima, buenísima. Uno por uno, pa. Nada de uno por uno. ¿Te ponemos chido? No, así se chinga. ¿Qué tenemos? ¡Demon, me morí! Ay, es que mira. ¿Por qué te moriste? Es que así jamás debo poder ganar, Demon. Si no tienes nada que poner. No pongas nada. Es que mira. Mira, me iba a ir contra ti, Regina. Humíllalo, mami, para que sepa quién es quién. Yo aquí lo tengo en la mira, mamá. Ay, me morí. Ay, morí. Ay, mami, de verdad. Ay, ratona. ¿Qué quieres tú? Demon, no me dispares, Demon. Estás apuntando. ¿Cómo sabes que estoy apuntando, ratachillona? Ay, rata. ¿Cómo no dejaste nada? De esa pinche risita te la voy a quitar. ¿Dónde estás? Ah, estás acá, ratachillona. What the fuck? Demon, no me estás dando nada al poder del pollón. Mami, ahí te va el poder. Demon. Por el poder del prisma lunar. Pero, Pollón, ¿es fresco, Demon? Muy fresco. ¿Cuánto? Es tan fresco que cuando quiero congelar mi coca, lo meto al refrigerador. Ay, güey. Digo, lo meto con el pollón. Le digo, abraza mi coca, pollo a la vez más que la que una poca en navidad por la casita Al chil, bebon. ¡No, ahí está! ¡Mata, mata, mata! ¡Para, dispárate! ¿Dónde estabas? ¡Para, dispárate! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Cómo estás a curar disparando, bebon! Esa pincha risita te la voy a... El pvp acá en donde están las cosas esas. Ah, y quieres hasta donde tú quieras, mira. No, es que son los lugares, bebon. Mira, don chingón. Es que tú no sabes el pvp, es de bon por eso. Don chingón, ¿y qué m***? Pero, Tim podíos más o menos. Pero, Tim podías. Ah, que más o menos, de bon. Más o menos la arma, mami. De bon, mejor vete esta manera atrás, de bon. Porque aquí quiero estar viendo la pelea. De bon. Estar viendo a Regina en acción. ¡Vamos, Regina! ¡Vamos, Regina! Tienes 100 mil lindas. No, le dan al timo. Claro que no, mami. Dale, mami, se agachó. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh, sí cabecilla! ¡Ay, ese por los que traen los auriculares! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y me venís a reír a través de pared. ¡No manches! ¡Ah, de bon! Pero sí se avienta. ¡De bon! ¡De bon! ¡De bon! ¡De bon! ¡Yo quisiese! ¡Quítate, Regina! ¡Le pegases al sol, pendejas! ¡La oscura sea! ¡Levanta! ¡Ay, Pana! ¡Ay, Pana! ¡Levanta el botón! ¡Levanta el botón! ¡Aviantala! ¡Mira para arriba, Regina! ¡Y le da el sol! ¡Mi manera es la manera de los tiros! De las paredes arriba de la otra. Pana. ¿Ves? Un pano tenía una pana. ¡Mamineta al matarlo, mami! ¡Porque ya no se está ganando esa rata asquerosa! ¡Mami! ¡Esa rata de alcantarilla, mami! ¡No se está ganando! ¡Pura frescura! ¡Pura Tim Pollón! ¡Poyón! 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 ¡Poyón puro bonaíz! ¡Extraído de Italia! ¡No, no, no! ¡Dale, Regina! ¡Dale, Regina! ¿Dónde pones rojo, Regina? ¿Dónde te dieron uno? ¡Ven! ¡Ay, buenísima! ¡Ay, buenísima! ¡Malísima! ¡Agárralo, Regina! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡No lo sueltas! ¡Regina, deja de gritar, Regina, ya! ¡No! ¡No lo sueltas, mami! Yo soy... Tim... Moco. ¿Y eso qué? Es... Porque el Tim Moco es libre. Ok. ¡Ah, rata! ¡La estaban pisando! ¡Regina, si no va! ¡Regina! ¡La peor basura que he visto en mi vida! O sea, este pendejo no me da ni tiempo de curarme. ¿Dónde estás, Demón? Te valga madre un toy. Regina, espérate, porque voy yo. La facha va primero. ¿Cómo eres, de rata? ¡Ay, no, Demón! ¡Tú te vas a decir! ¡Dale, Demón! ¡Vamos, Demón! ¡Tú puedes! ¡No te doy, pinche rata asquerosa! ¡Hasta eso! ¡Las mendigas ratas con cucarachas! ¡Demón, te vas a rematar! ¡Muévete! ¡Que me remate el animal! ¡No, Chutis! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí, pana! ¡Granadita, pa! ¡Ah, Regina! ¡Granadita, mami! ¡Granadita, granadita! ¡Granadita, sí! ¡Ah, no, no! ¡A huevo, Regina! ¡Ah, rata! ¡Yo no quiero esas mamás! ¡Mejor escúpeme en la cara! ¡Dale, Georgina! ¡Dale! ¡Dale, Regina! ¡Dale! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ah, rata! ¡Ah! ¡Qué cabezota te vio! ¡Ratona! ¡Se reinició el Windows! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Demo! ¡Quírate, Demo! ¡No, Regis! ¡Es que me vas a poner paredes! ¡Es que aquí no era, Demo, aparte! ¡Ay, yo aquí siempre hago los pdps! ¡Es acá, Regina! ¡No te hagas menta! ¡Va, aquí siempre hago los pdps! ¡Ay, pinche pdp! ¡No, Demo, ni le bajaste nada! ¡Lo dejé bien tocado, mami! ¡Ya lo voy a matar! ¡Al Rush! ¡Insano! ¡Más rápido, Tyrone! ¡Dale, Regina! ¡Dale, Regina! ¡Sí, mami! ¡Le bajé como 350! ¡Nah, Sapli, ese es pasarte de raro! ¡Ay, Regina, tú también! ¡No, Regina, dale! ¡No! ¡Ay! ¡Eres la peor persona que conozco, Sapli! ¡Dale! ¡Ay, no, parce! ¡Se fue encerrado! Bueno, me voy a quedar acá abajo yo ¡Ay, mami, ahí viene arriba! ¡Cuatro botes! ¡Seis horas después! ¡Oh, el Sapli ya venía bien sobre! ¡Es como los cerrillos! ¡Pero sí, 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 sí! ¡Me voy a reír! ¡No, no! ¡No, Regina! ¡Nada! ¡Está sanada! ¡Ay, pana! ¡Esta le has dejado como a 10! ¿O cuánto, Regina? ¡No! ¡Ah, sí, agarró el doble! ¡Ah, no, no! ¡Los agarré, sí! ¡Sí, agarré, sí! ¡Ayúdame, Demon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispárale! 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 ¡No, Regina! ¡Ay, Regina! ¡Ay, Sabuelo! ¡Estoy siendo descargada! ¡Dispárale! ¡¿Qué pasaste, Regina? ¡No, no! ¡Tadí no vengas, Demon! ¡Déjame cura! ¡No, Demon! ¡Hagas esto! ¡Ah! 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 ¡Pensé que me ibas a matar! ¡Ay! ¿Cómo vas a pensar? ¡Es que ni me hubieras dejado curarme! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No tienes miedo, Regina! ¡Regina, cero miedo! ¡Cero miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Desde! ¡No, Demon! ¿Por qué no me avisaste que estaba dentro de mí? ¡No, no voy a saber! ¿Cómo que? ¿Cómo vas a saber? ¡Regina, dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hismoso! ¡Hismoso! ¡No, Pan, no! ¡No, no, no, no! ¡Mami! ¡Demon, matalo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Déjame curar, déjame curar! ¡Ay, no puede ser! ¡Se la quita, se la quita, se la quita! ¡No, Demon! ¡Demon! ¡Es que esta granada sí me mata! ¡Mátala! 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 ¡Ay, parce! ¡Dejame propos, Julio! ¡¿Dónde está?! ¡Mátala! ¡Ay, parce! ¡Pegina, vení! Pegina, cállese! ¡Oh! ¡Te have notic bars! ¡Tápenas Frank analyze! ¡Pinch świat! ¡No, Supli! ¡No se valía eso! Me estaba... ¡Pero sabes que te estoy apuntando, pero no te estoy matando! Rasa asquerosa, amigrosa, chingas a 20, Zapri, soy yo Brian, soy un animal, te odio, vas a ver ahorita, no te voy a agarrar, voy a meter una pinche madrisa, cabrón, soy en toda la madre. Mata, no dejo, yo no tengo vida. Yo tampoco, mami, estás diciendo que no me dejo que nadie. Mata, ¿qué tendría por aquí? Es un animal de acero, me va a matar la niña. Dejo un tiro y arremate. Unos momentos después. Ando tirando granadas. Oh, te ha matado yo, mi hijo. Aaaaah, mata. Aaaaah, revanca, pa. Déjalo, mami, déjalo. Ahora sí viene lo chido. No juega más. Aaaaah. No, mátalo. Ingenidí. Ay, pa. Uuuh. Ay, ya, ya, mátalo, en serio, por favor, ya. No, le dio un pinche cachazo, mami, y ochenta y siete. Déjalo, métalo. Ay, pana. Sí, pero tenemos cimientos de vida. No, ochenta y siete. Uuuh. No voy a morir. Regina, no me digas eso. Ah, uuh. Uuh. Mamá, tengo miedo de vida. Está muy bien. Uuh. Ah, ratona. Y así se mueven las patas de la carita. Así se saca la basura. Así se saca la basura, señores. Así se saca la basura, aquí está. Es que... Déjate. Déjate si lo odiaron, díganme que si lo odiaron, por favor. Andaba, andaba a modo bacano, demon, por eso. Así que demon, no te pude ganar la cama, pero pues en la próxima sí te ganan la cama. Bueno, para que quieras estar camameada, pero... Y pues hasta aquí el final del video. Si te gustó, te invito a que dejes tu me gusta, que te suscribas y que también compartas este video con todos tus amigos. Y pues ya, como siempre, adiós. Bye.